¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Bienvenidos a Información Útil. En esta oportunidad vamos a hablar respecto al retiro del 100% de la AFP. Y es que hay muchas personas que estamos esperando y queremos saber cuándo es que se va a debatir por fin en el Pleno del Congreso este proyecto de ley que permite la devolución de aportes de la AFP debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Y mira, quiero contarte que el día de hoy el congresista José Luna Morales, conocido como Pepe Luna, ha publicado a través de sus redes sociales indicando que el día jueves 22 de octubre se va a debatir la ley que permite la devolución del 100% de los fondos de la AFP. Él indica incluso que su proyecto de ley, el 5674, ingresó a la agenda del Pleno. Recordemos que hace unos días la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen en el que se establece que las personas que no tengan aportes ni retenciones durante los últimos 12 meses consecutivos o más puedan retirar hasta el 100% de los fondos acumulados, pero con un tope máximo de 4 UITs. Ese es el proyecto que aprobó la Comisión de Economía. Pero, por otro lado, el proyecto que aprobó la Comisión de Defensa al Consumidor, que es presidido por el congresista Pepe Luna, aprobó un dictamen también anteriormente en el que, de la misma manera, aquellas personas que no tengan aportes ni retenciones durante los últimos 12 meses, pero ellos podrían acceder hasta el 100% sin ningún tipo de restricción, es decir, no habrían topes para poder retirar el 100%. También incluía que aquellas personas que han sido afectadas durante la pandemia puedan retirar hasta 4.300 soles, que es lo equivalente a una UIT. Eso era básicamente lo que permitía el proyecto aprobado por la Comisión de Defensa al Consumidor. Entonces, en este momento hay dos proyectos que van a tener que llegar a ser un solo proyecto, para lo cual va a tener que haber una reunión entre los presidentes de ambas comisiones. Van a tener que generar un nuevo texto sustitutorio que por fin sería presentado al Pleno del Congreso para que éste lo debata y vote y apruebe el retiro, que sería un segundo retiro después del 25%, que ya fue aprobado hace varios meses, este sería un nuevo retiro de dinero de los fondos acumulados en la AFP. Así que, estimado amigo, habrá que esperar. Entonces, el día jueves 22 de octubre, en la sesión del Pleno del Congreso, se va a debatir la devolución de la AFP. Así que, déjanos tus comentarios, qué es lo que opinas de esta noticia y para ti, cuál es la opción que debería ser aprobada. ¿La de los topes o la del retiro del 100% sin ningún tipo de tope? Déjanos tus comentarios. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho. Dale like a este video. Si no te ha gustado este video, coméntanos por qué. Nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.